A ver, voy a coger un trocito de matriz A ver si tengo alguna así un poquito decente Bueno, yo creo que este cacho me servirá De verdad me da igual, me sirve igual que el cacho, pero bueno Y voy a enseñaros un poquito Sí, lo voy a hacer con dos colores diferentes creo yo Mira, tengo aquí el gris Y luego tengo ahí un color claro, ¿vale? Aquí vamos de nostalgia, bienvenido, bienvenida Muchas gracias por el follow, porque estoy intentando conseguir 400 subscribers Bueno, followers, que siempre me confundo Antes del domingo, que es el aniversario, entre comillas, del canal Bueno, aniversario de cuando me lié yo a pintar así todos los días Vale A ver, atentos a la movida esta, ¿vale? Aquí lo que tengo ahora es un trozo de matriz, como se puede ver Pintado de gris, ¿ok? Entonces, esto cuando pintáis un marine Primero le dais una capa base Yo en este caso en vez de haberlo pintado así, lo tendría que haber pintado de gris Pero bueno, de gris normal Pero bueno Imaginaos que el color base es verde ¿Vale? Entonces la he metido ahora el color oscuro Bueno, imaginaos que... No, no imaginaros eso Imaginaos más bien que esto que tengo yo ahora en la mano es el color base Entonces le metéis el oscuro, ¿vale? Y si queréis hacer un degradado guapo Ahora aquí en medio Donde se está juntando Con el color base O sea, coges el color base Y como está húmedo Vas haciendo así como rayitas Estirando el color hacia abajo o hacia arriba De manera que los dos colores se junten Lo que pasa es que tendría que tener yo más gris aquí Pero bueno Pero a ver si puedo meter más gris Que no lo he hecho bien Tenía que haberlo hecho de otra manera Pero bueno Vale, sí Imaginaos que el color este es el color base ¿Vale? Vais haciendo así como rayitas Como el color está húmedo Si os hace falta un poco más de gris Tenéis gris en la paleta Cuestión es que en este punto En el que se juntan los dos colores ¿Vale? Que está húmedo Tendría que estar húmedo Quiero que intentéis juntar los dos colores ¿Vale? No tiene por qué ser dos colores así tan raros Lo suyo sería que por ejemplo Si es azul Pues un azul oscuro y un azul claro ¿Vale? Y vais haciendo así rayitas Sobre todo tiene que estar húmedo Y a mí se me está secando ¿Vale? Pues el rollo está en esto Intentéis mezclar los dos colores Así haciendo rayitas poco a poco Y mirad la transición que ha quedado aquí ¿Habéis visto? Mira, mira Así se ve bien ¿Habéis visto eso? Intentadlo Tiene que estar un poco húmedo No dejéis que se acabe de secar Si se acaba de secar Bueno, le metéis una gotita de Medium o lo que sea Yo no he cogido Medium ahora Lo he hecho a saco Y si te pasas ¿Vale? Si ves que no ha quedado bien la transición Aquí en la paleta aún sigues teniendo el gris Y aquí sigue teniendo el otro color ¿Vale? Podéis ir trabajando con ello Intentadlo por favor Sobre todo los que estáis empezando Intentadlo No le he metido agua O sea Simplemente No le he dado tiempo que se seque Si lo hacéis con el Medium y tal Pues como tiene un poquito de retardante Lo haréis mejor ¿Pero veis que tal ha quedado? ¿Veis? ¿Veis ahí? Que no se nota tanto La marca de un color a otro ¿Lo veis? ¿Veis en estos dos lados? Lo he hecho con dos colores completamente diferentes Eso es lo que quiero que hagáis O que intentéis ¿Vale? Porque tú vas a tener un Marine Venga, os lo voy a enseñar así rápidamente otra vez ¿Vale? Vamos a hacerlo así rápidamente Vale, lo vuelvo a intentar A ver si acabáis de pillar la idea O ver si lo entendéis Supongo que lo habréis entendido Pero a ver si acabáis de pillar la idea Tengo un Marine azul Os lo enseño rápido Porque sé que mucha peña está empezando Y quiero que lo entendáis ¿Vale? Es que esto es la bomba O sea, si pilláis esto Podéis pintar lo que os dé la gana O sea Intentar entender esto Os puede costar No os va a salir a la primera Pero intentarlo, por favor Os lo digo O sea, va a cambiar vuestra pintura De una manera exagerada O sea, con esto os podéis hacer degradados Sí, o sea Sin que os haga falta el aerógrafo Pero para nada O sea, yo me pego aquí degradados ahora De la hostia Solo con esto Lo que pasa es que no sé si tengo algún azul oscuro Bueno, voy a utilizar otra vez el gris este ¿Vale? Entonces os lo digo Porque así le podéis empezar a dar sombras y luces a los Marines Y a lo que os dé la gana Os va a ayudar a eso Porque veo que lo que os falta O lo que os falla Es que no os atrevéis aún a dar Sombras y luces Vamos a darle una sombra Cojo otro En este caso he cogido el gris este ¿Vale? Ya tenemos el azul ¿Vale? De base Digo, mira, esto es una pierna Esto es la parte baja de una pierna ¿Vale? Por decir algo Esto es la pata Y la parte baja Pues la parte baja La voy a hacer oscura Lo que pasa es que no se me ha secado bien el azul Pero bueno Pero tal cual, ¿eh? A saco O sea Esto se hace a saco A saco me refiero A que no estoy diluyendo O sea, no estoy diluyendo Lo estoy cogiendo tal cual Pero tal cual Tal cual está Es que ya me está haciendo el efecto Porque estoy pintando sobre húmedo Entonces haces ahí la sombra de un marine ¿Vale? ¿Veis que se nota ahí la marca? ¿Veis que se nota ahí la marca? ¿Veis ahí el rayote? La marca esa De eso nos vamos a encargar ahora Coges otra vez el azul Que tienes de base Esto lo puedes hacer con oscuro o con claro Y como veis que está húmedo ¿Veis que está húmedo? Tienes que empezar como a hacer rayas El pincel Así Entonces Si se te estira mucho Porque a veces a mí se me estira mucho ¿Veis que se está yendo para arriba? Pues bueno Coge más azul Y das un poquito más de caña Es tan fácil, ¿eh? Es que lo estoy cogiendo Y no lo estoy diluyendo ni nada El truco está en la base, tío Tienes que pillar la base Y aún Bueno, le metería un poquito más Es que tengo el pincel un poco manchado No sé si lo estáis entendiendo ¿Lo estáis pillando o qué? De manera que consigues un degradado Del oscuro Claro Le metes todas las veces que haga falta, tío Si está húmedo Si le puedes meter todo el rato que quieras No te preocupes Está húmedo el color Y no vas a pintar más el azul Porque ya estás pintando el azul ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¡Jajano! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está la sombra? ¿Dónde está la marca esa gorda? ¿Dónde está la marca? No, no En zonas pequeñas es lo mismo ¿Qué es lo que hago yo siempre? ¡Jajano! ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido Y lo mismo puedes hacer con color claro Lo puto mismo Igual ¿Queréis que lo haga con un color claro? Sin problema No tengo problema ninguno No sé si este color está un poco líquido Pero bueno Ancedo Se puede hacer en todas partes Luz ¿Ok? Lo mismo Mira cómo canta la luz Mira qué gorda que es la luz Mira cómo canta La raya ¿Veis cómo canta? Pues mira Coges otra vez el color base 3-4 es lo mismo A la raya Tienes que centrarse en la raya Donde se juntan los dos Lo que os daréis cuenta Lo que os daréis cuenta Es que el color como que se estira arriba O abajo ¿Vale? Entonces tú solo tienes que ir siguiéndolo ¿Vale? Y si ves que por ejemplo no te queda bien la transición Oye que es que me ha quedado muy manchado aquí Bueno pues coges otra vez el azul El clarito Y le vuelves a dar un poco Oye que me ha pasado No pasa nada tío Aún tienes azul en la paleta Coges el azul otra vez Le siguen metiendo Y ya está Hágas un poquito de práctica A ver Mejor si queréis Hacerlo primero en una matriz Si queréis Es que ahora le he metido yo demasiado aquí azul Si queréis hacerlo en una matriz Si no os confiáis Probadlo primero si queréis Pero que estoy con el color casi plano O sea que no le estoy ni diluyendo ni hostias Voy con el color tal cual Vale Ahí lo tenéis Aquí igual me ha quedado un poco mal ¿Vale? Pero bueno Aquí ha quedado bien Aquí también Ahí lo tenéis Un degradado Fácil fácil Para toda la familia De hecho Me he comido bastante el azul Y aquí tendría que haber más azul Que me lo he comido bastante antes ¿Qué pasa Ronnie? No estoy tan violento Pero últimamente estoy muy violento con todos Le estoy enseñando un trucazo Y tú deberías también Mírate cuando puedas el vídeo en Youtube Y tira un poco para atrás Estamos El minuto Bueno la hora 342 más o menos Debería ser Apuntarlo 342 Y os le echéis un ojo Y ya está tío Probarlo O aunque sea en una matriz Probarlo en serio ¿He visto lo que me ha costado a mí? Nada A ver Yo ya le he dado duro A esto A mí me ha costado un huevo Aprender esto Pero Intentarlo tío Porque imagínate que esto es la pata de un marine Mira lo que le acabas de hacer a la pata del marine Le acabas de meter una sombra ¿Vale? Y le acabas de meter una luz ahí arriba Y lo mismo con todos los colores que le quieras meter encima Imagínate que le quiero meter más oscuro Hago lo puto mismo Cojo el negro O sea Cojo el oscuro Le meto aquí abajo Cojo otra vez el oscuro que tenía antes Y le doy y lo transiciono Y suavizo la transición Y así con todo Le quiero meter más luz Le meto más luz Y cojo el azul de antes Y lo mismo Lo transiciono Así pinto yo Ahora mismo Lo que pasa es que yo voy más rápido Os enseño un trucazo Y ponedlo en práctica Luego me comentáis si queréis Si aprendéis a hacer esto bien ¿Vale? Si le metéis caña a esto Os digo que os podéis pintar lo que os dé la gana Pincel Cualquier cosa Como si quieres pirar un dragón Lo que os dé la gana Es que os lo digo Lo que os dé la puta gana Sobre todo si pilláis una capa Os podéis hacer un degradado Imagínate una capa así con un degradado Te haces un degradado de la hostia En la capa Paciencia Os lo digo Paciencia Probarlo Probarlo Y me comentáis Os acabo de enseñar El trucazo máximo Si os lo digo Si aprendéis a hacer esto Vais a ser unas máquinas Porque a mí está funcionando De puta madre Mirad No sé si veis Lo que tengo aquí Es que ya incluso me lo hago en la paleta El color oscuro Lo he transicionado Hasta el otro Entonces Pillo de aquí en medio Pinto Que me he pasado Corrijo Y tal Es un trucazo O sea Aprended esto Y os vais a convertir en la hostia Vais a dejar de tener miedo A pintar lo que se os cruce Vais a pintar lo que os dé la gana Sin problema ninguno Os lo digo ya Probarlo Yo 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 lo digo